Terelu devuelve el zasca a Kiko Matamoros. Todo lo dicho aquí es presuntamente. Pues yo no tengo el don de la verdad. La colaboradora no piensa tolerar que se hable mal de su hermana Carmen y responde a la última provocación de Matamoros. Mira bonita, dices que no aguantas que se hable mal de tu hermana, y que pasa con los famosos al cual pilláis. No se le puede coger ni con pinzas de lo mal que lo ponéis, es decir vosotros a los demás sí, pero los demás a vosotros no. La marcha de Kiko Matamoros sigue trayendo cola. Y eso que solo han pasado unos días desde que el ya ex colaborador decidiese abandonar el que ha sido su programa durante los últimos ocho años. Matamoros acudía a Viva la Vida para acompañar a su mujer y aprovechaba la ocasión para lanzarse un dardo a Carmen Borrego. Pero, ojo cuidado, que aquí está Terelu dispuesta a sacar uñas y dientes para defender a su hermana. ¡Cuidado! Ni cuidado ni ocho cuartos, se dice lo que se tiene que decir y si la pica que se arrasque. La reacción de los actuales colaboradores de Sálvame a la marcha de Kiko Matamoros no ha sido lo emotiva que se esperaba. Tampoco Kiko lo ha puesto sencillo, ya que su paso por Sábado de Luxe sembró muchas semillas que van a terminar germinando. Una de las últimas en llegar al programa ha sido Carmen Borrego, pero eso no ha sido obstáculo para que Matamoros también le dedicase unas palabras en su visita a Viva la Vida, el programa de Tony Moreno. Y muy bien que hizo, si hablan de él, porque no va a tener derecho a defenderse. Yo me he herido con la oposición de mis jefes y una actitud por su parte de que me quedara. Lo importante es salir por la puerta principal, no por la de servicio y de la mano de mamá, afirmaba Matamoros en respuesta a la opinión que Borrego había vertido sobre su marcha. Estaba claro que el asunto se iba a liar. Y, efectivamente, se ha liado. Las palabras de Matamoros no han sentado nada bien a otra de las implicadas en este cruce de declaraciones. Terelu. Mira, sencillamente, si no fuerais hijas de mamá no estaríais trabajando ahí, presuntamente hablando. La colaboradora no dudaba en dar la cara por su hermana en Sálvame. Carmen utilizó los argumentos que consideró que eran los adecuados, explicó. Yo puedo entender que cuando una persona se escrítica con otra, a la persona a la que van dirigidas las críticas le moleste. Pero, claro, lo que tenía muy clarito Terelu es que no pensaba dar por buenos argumentos que considera que son falsos. Defenderse descalificando, pero, sobre todo, mintiendo. No creo que mintiese, todo lo que comento aquí es presuntamente, por lo que se va viendo y por la información de la prensa rosa y prensa virtual. Carmen Borrego no ha necesitado ir de la mano de mamá en ningún caso en su vida, afirmaba de forma rotunda a Terelu. Y eso lo pueden corroborar todas las personas que han trabajado con ella a lo largo de los años. Por mucho que ahora la hermana de Terelu sea un personaje de Sálvame, Borrego tiene una larga trayectoria como directora de programas. Kiko, esperaba una defensa tuya con más peso y mayor categoría y nunca faltando a la verdad. Creo y pienso como mucha gente en España, que estáis trabajando ahí gracias a mamá. Milá aprovechaba el momento para asegurar que ella también consideraba que Matamoros se había marchado por la puerta de atrás. Y seguramente Kiko considere que no ha sido así, pero su despedida ha sido mucho más fría que en otros casos, en el de Raquel Bollo, por ejemplo. Ojalá se calmen las aguas y acabe este cruce de acusaciones. Sí, en el fondo, se llevan todos bien. Milá Jiménez entró a trabajar presuntamente gracias a la decantora, que eso no es entrar por la puerta principal y lo hizo faltando al respeto. Todo lo dicho aquí es mi opinión y siempre presuntamente porque un día dicen una cosa y otro día dicen lo contrario. Lo que sí digo es que deberían de retirar este programa, donde despellejan hablando a los famosos. Suscríbete y comenta.